Oye, qué chévere. Y hoy se traiga ahí con mi hijo, nos ensuciamos hasta el pelo. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando. Bienvenido a este evento de Escritoras y Madres, justo por el Día de la Madre, que va a ser mañana. Esto es organizado por la Cámara Panameña del Libro, y hoy tenemos a tres increíbles escritoras que nos están acompañando. Pues se las voy presentando, tenemos a la escritora Rosmiri Tapia. Señora Rosmiri, nos gustaría que nos conversara como Estado, que nos salude, que salude ese público que ya se están conectando para escucharlas. Adelante, señora Rosmiri. Buenas tardes a todos mis públicos, porque yo sé que no solo las madres lo van a ver este video, lo van a ver todos los lectores, y que cuiden a sus madres en estos tiempos de pandemia. Un saludo, un fuerte abrazo y mi homenaje a todas las madres. Muchas gracias, señora Rosmiri. Me quedo con eso, de que hay que cuidar a nuestras mamás en este tiempo de pandemia. Es muy, muy importante. Tatiana, nos gustaría escucharte. Adelante. Hola, gracias, Pati. Gracias a la Cámara Panameña del Libro, a estas escritoras increíbles, Rosamiri Tapia y a Sarita Eces, que estamos aquí conmemorando el Día de la Madre. Y Rosamiri Tapia dijo algo hace un ratito tras bastidores, de que esta entrega de ser escritoras nos hace madre de niños y de jóvenes, y lo disfrutamos muchísimo. Así que, pues, estoy muy feliz de estar aquí con todas ustedes. Gracias, Tatiana. Ahora, Sarita, adelante. Sarita, tu micrófono. Sarita, el micrófono, ¿nos ayudas? Perdón, perdón, perdón. No te preocupes. Estaba en mute. No, lo que estaba diciendo es que es un placer estar aquí, me siento muy honrada de compartir pantallas con dos ilustres escritoras, y, bueno, estoy segura que va a ser una sesión muy enriquecedora para todos. Claro, por supuesto. Cuando inició esta idea de conmemorar el Día de la Madre, estábamos preguntándonos cómo podríamos hacer, cómo podríamos inventar. Tiene que ser un evento muy interesante, muy divertido, y pues se nos ocurrió que estas tres escritoras nos puedan acompañar y podrían aportar con sus experiencias. Así que sé que el público ya nos está sintonizando. Un saludo a todos. Muchas gracias por estar conectados. Y sin dilatar más el evento, pues vamos a empezar para escucharlas a ellas tres. Vamos a empezar, vamos a pasar este conversatorio por tres etapas. La primera, vamos a iniciar con cómo son esas experiencias de niñas que ellas recuerdan, esas experiencias como hijas. Cómo fue esa influencia, primero que todo, de sus madres. Esos recuerdos que tienen ustedes de ellas sobre su vida, ¿no? Siempre hay anécdotas muy interesantes, muy divertidas que escuchar. Y me gustaría empezar nuevamente con la señora Rosmiri Tapia, que nos cuente un poco de cómo son esos recuerdos más valiosos que tiene usted de su mamá. Adelante, señora Rosmiri. Los recuerdos son tan notables que yo le hice hace dos años una novela a mi madre que se llama Vida de Compromiso, educadora por 30 años, maestra de primer grado. ¿Cuál fue el éxito de ellos? Ser la madre de sus alumnos. El amor y el compromiso que yo lo llevé a una semblanza donde no van a encontrar hazañas heroicas, sino lo sencillo y humano de esos eventos cercanos que tocan al alma y nos dejan sin alguien. En esos acontecimientos humanos son más importantes que las grandes hazañas por su calidez, su sencillez y el significado de vida que conllevan. Desde mi memoria recordaba la niñez, recordaba que mi mamá hacía de sus hijos colaboradores, por eso es que nosotros tenemos el don de la pedagogía, porque no había escuelas especiales. Y ella a los niños de lento aprendizaje se los llevaba y cada uno de sus hijos era tutor de esos niños. Y yo me acuerdo a los siete años yo era la maestra de Roberto, entonces lo ayudábamos a llevar la mano. Y todos esos niños a una edad de 11, 12, 13 años aprendieron a leer y a escribir, porque ella decía que esa era la manera de integrarlo en una vida productiva. Y yo recuerdo ese amor con que ella trataba a sus hijos, a sus estudiantes. Y eso queda en mi memoria para siempre, porque las personas no mueren cuando dejan huellas, cuando dejan ese legado que tú vas a recordar por el resto de tu vida. Gracias, señora Rosemary, me quedo con eso de legado, de eso cómo nos marca a veces no solo a uno como hijos, sino también a muchos otros a nuestro alrededor. Me gustaría ahora escuchar a Tatiana, ¿cuál es ese primer recuerdo que tienes de tu mamá, o ese recuerdo más impactante que te marcó a ti en la vida? Adelante, Tatiana. Qué bonito, Rosemary, de verdad, que ser madre, lo primero que uno aprende es esas mujeres que te marcan en la vida. De hecho, mi primera novela también está llena de personajes femeninos, porque el recuerdo de mi madre, y que gracias a Dios todavía la tengo viva, es esa mujer luchadora, esa mujer que trabajó por muchos años en la salud, y que hacía turnos, pero yo también, aparte de lo que es mi mamá, y aparte de lo que ha significado y que sigue significando para mí, también estaba mi abuela, que marcó mi vida desde muy pequeña, y también estaban mis seis tías. ¡Wow! Una me enseñaba a cantar, la otra me enseñaba a escribir, yo aprendí a escribir a los tres años gracias a mis tías, una me enseñaba la poesía Margarita de Baile, entonces, este sentimiento maternal que yo recibí desde muy pequeña, realmente convirtió mi vida en algo especial, y en saber de que no solamente tienes que ser una madre biológica, sino que siempre te andas encontrando a alguien que necesita una madre, y uno también a un hijo, aunque no sea de sangre. Así que para mí, pues, mi madre ha jugado un papel muy importante en mi vida. Me quedo con eso de que siempre te encuentras con alguien que necesita una madre, y alguien que necesita un hijo. Porque hay más formas, ¿sabes?, de ser madre biológica, bueno, sobre todo yo soy hija, no he tenido la dicha de ser mamá aún, pero comprendo ese sentimiento de las tías que vienen a mi mente, y qué bonito. Ahora me gustaría escuchar a Sarita que nos comparta esos recuerdos, porque estos recuerdos son a veces hasta los más íntimos, que nos hacen seres humanos, Entonces, gracias por compartirlo. Ahora, Sarita, adelante. Mira, Patricia, lo que yo rescato de mi mamá es que yo aprendí el significado de la palabra empoderada cuando era chiquitita. Esa es una palabra que está de moda ahora y que ha cobrado auge en los últimos años, pero mi mamá, te puedo contar un poco la historia de ella. Mi mamá es de Líbano, se casó a los 17 años con mi papá, se fue a vivir a Japón, un país donde no conocía ni el idioma, ni la cultura, nada. En una época que no había internet, no había ni siquiera teléfono, las llamadas telefónicas costaban un ojo en la cara. Mi mamá le mandaba correspondencia, carta a sus padres en Líbano, y ella crió cinco hijos, digo, con ayuda de mi papá, pero nosotros somos una comunidad muy conservadora de las mujeres en el hogar, los papás y los hombres a trabajar. Y mi mamá, o sea, yo, o sea, en verdad todo lo que soy es gracias a la crianza que me dio ella, no solo por las cosas que aprendí de ella, sino las cosas que también aprendí que no quiero hacer, y no para que sea algo bueno o algo malo, sino que uno tiene la posibilidad de contrastar. Sabes, las generaciones cambian, los tiempos cambian, y la posibilidad de poder contrastar cómo fue criada ella, cómo ella nos crió a nosotros, y a la vez cómo quiero yo criar a mis hijos, es algo que enriquece mucho, aunque uno decida hacer las cosas de una forma diferente. Entonces, mi mamá me enseñó que es posible dedicarse al hogar, cocinar, ir a citas de la escuela, estar activos en el comité de madres. Ya cuando estábamos un poco grandes, mi mamá comenzó a trabajar también. Fue un apoyo invaluable en el negocio familiar de mi papá. Entonces, lo que aprendí de mi mamá es que como mujeres podemos en verdad hacer todo. Quizás no todo a la misma vez, pero sí podemos desarrollar todas nuestras facetas, nuestro potencial, y ser mujeres completas en lo que sea que nos llene y despierte nuestro interés. Gracias, Anita. Quiero encantada por esa experiencia que nos cuentas. Voy a irme por la misma idea de conversación, y ahora, más que un recuerdo general que obviamente nos marca a todos la influencia de nuestras madres, me gustaría escuchar. ¿Qué recuerdo? Tal vez si tengan alguna experiencia precisa de cómo las impulsó sus madres justo para escoger su carrera, ya bien puede ser como escritora, o más bien en un sentido profesional, porque ellas siempre tienen mucha, muchísima influencia en nuestra vida, pero justo, ¿por qué las letras, tal vez? ¿Por qué esa parte profesional que tiene usted? Entonces, voy a variar un poco el orden. Me gustaría empezar justo con Sarita, y regresamos luego con Cristiana y la señora Rosina. Adelante, Sarita. Bueno, te puedo decir que mi mamá no me guió hacia la escritura, pero creo que nací con eso gracias a ella. Mi mamá tiene todos sus diarios de su infancia, tiene cajas con todas las cartas que iban y venían, que ella mandaba cuando era una joven recién casada, y yo desde chiquita me gustaba escribir. Mi mamá sí me regalaba cuadernos, libretas, ese era mi regalo, lo que más me gustaba recibir. Yo escribía cuentitos, poemas, lo que sea. Me gustaba mucho escribir y, por supuesto, también tenía mis diarios de Hello Kitty y demás. Algo que sí fue muy valioso, mi mamá tal vez no es que me orientó hacia las letras y estudiar comunicación, pero ella me celebraba mucho todo lo que yo escribía, me alentaba a seguirlo haciendo. Y una experiencia que me marcó mucho fue en el año 89. Ellie Weasel, el sobreviviente del holocausto, premio Nobel de la Paz, autor de muchas grandes obras, estuvo en Panamá para un evento benéfico de la escuela y fue invitado de honor a una cena que hubo en casa de mis padres. Y mi mamá dice que viene Ellie Weasel. Y yo es que, ¿quién? Yo no sabía ni quién era. Yo tenía 14 años en ese entonces, pero me puse a leer, investigar un poco y quedé muy impresionada. Y el día de la cena yo le di las palabras de bienvenida y yo estaba tan emocionada de conocer lo que le regalé mi libro de poesía. Bueno, no era un libro, era un cuaderno. Ahí en espiral se lo regalé y un mes después que él se fue, mi mamá el día de hoy todavía se ríe. Me dice, todas las personas en Panamá de la escuela, la comunidad, le hicieron honores, cenas, agasajos y la única persona en Panamá que recibió una carta a puño y letra de Ellie Weasel fuiste tú. Y en efecto, él me escribió felicitándome que qué bonito cómo escribe y esas cartas las tengo hasta hoy en día porque después de eso intercambiamos correspondencia por un tiempo. Entonces, bueno, le agradezco mucho a mi mamá que me facilitó esta aproximación a las letras y al mundo de la literatura. No tanto tal vez a estudiarlo, pero sí a apreciar el valor que tienen las letras para transmitir nuestro sentir, como tanto de la parte interna nuestra hacia nuestros sentimientos hacia los demás. fantástico, qué anécdota tan interesante, que es muy sorprendida. Ahora me gustaría escuchar a Tatiana como esa influencia, tal vez no sean las letras, pero sí como en ese camino, ¿no? Adelante, Tatiana. Yo desde muy pequeña mostré signos de que me gustaba muchísimo escribir, declamar, y nosotras, mi mamá y yo solas, nos tuvimos que mudar a Panamá por cuestiones de mi educación, nos vivíamos en Chiriquí, entonces yo estudié en el Instituto Panamericano y la escuela junto con mi mamá me alentó muchísimo a seguir escribiendo y recuerdo que cada día mi mamá me decía, bueno, si es el día del libro y vas a recitar, nosotras vamos a inventar la poesía, entonces yo siempre recitaba la poesía que me inventaban mi mamá o mis tías, pero un evento muy importante en donde mi mamá me sentó y me dijo, eres buena, eres buena escribiendo, eres buena transmitiendo los mensajes, fue la oratoria, yo participé en la oratoria de la caja de ahorros, imagínate hace tanto tiempo, no voy a decir, no voy a tirar la cédula como dicen y entonces yo gané, pero gané de la provincia de Panamá, o sea, gané el provincial y fue una experiencia bien difícil porque, tú sabes, estas escuelas se preparaban también en el nacional que de cuarta, pero fue mostrarme a las cámaras, fue sacar ese ímpetu de poder hablar frente a tanta gente con algo memorizado y también luego tenías que improvisar y era el ahorro es la base de la economía, me acuerdo perfectamente y después de eso mi mamá me sentó y me dijo no importa que no ganaste, pero es que sí ganaste y esta experiencia te va a llevar a que tú puedas escribir y profundices y eso fue así, yo me acuerdo estar con mi mamá un poco triste, yo y mi mamá dándome alientos y cada vez que yo escribo, cada vez que yo hablo con las personas, cada vez que yo le transmito esto a mi hija de 16 años, esas palabras me marcaron, esas palabras de mi mamá, eres buena y si lo haces tienes que seguir haciéndolo porque no importa que estudies, yo estudié mercadeo, siempre vas a llegar a donde tu corazón pertenece y así fue y aquí estoy, esto es lo que soy, soy una escritora, eso es lo que soy. Gracias Tatiana, señora Rosmery, adelante. Bueno, yo heredé la capacidad de narrar de mi madre y hay algo que le agradeceré toda la vida, cuando éramos muy pequeños nos obligaba a leer, había una hora de lectura, ella decía después les va a gustar y yo no puedo pasar un solo día de mi vida sin leer y de ahí es que viene la formación del escritor, de sus lecturas, el escritor es producto de sus lecturas y yo recuerdo a mi madre cada vez que tenía un tiempo libre lo dedicaba a la lectura y todos los días leía la Biblia y por eso tenía una forma de expresión tan poética y tan conmovedora porque ella era una lectora y entonces transmitía de una manera muy amena, ella atrapaba con el relato y yo creo que eso no solo está en los genes sino en la formación que te dan tus padres entonces para mí esa es una de las influencias más marcadas que yo tengo y a veces dicen no hay que obligar al niño a leer si hay que obligarlo a leer después le va a gustar y después se lo va a agradecer uno el resto de la vida hay que animarlo para que la actividad le guste pero si no póngalo a leer quiere hacer tal cosa primero me lee media hora y así va formando el hábito de la lectura yo no puedo dormirme si no he leído ese día y yo leo muchísimo fantástico señora Rosmery bueno ahora quisiera enfocarnos un poquito más en esa etapa profesional de ustedes ustedes como escritoras en sus obras en lo que escriben bueno ya nos contó la señora Rosmery que es tanta la influencia de su madre que hasta tiene una única obra especial para ella pero me gustaría también saber si dentro de lo que escriben dentro de sus historias o cualquier tema en general de esa poesía porque tal vez dentro de sus cajones a veces decimos que tenemos historias dentro de los cajones hay alguna influencia de ellas me gustaría saber vamos a continuar en el orden que de Nante empezando con Sarita si dentro de lo que ustedes escriben hay algún tipo de influencia de sus mamás adelante Sarita Patricia hay mucha influencia de mi mamá porque bueno tú conoces mi columna Café con Teclas es una columna que recoge vivencias siempre con un poco de humor a veces algo de ironía pero siempre con alguna lección que se pueda desprender y quién soy yo soy el producto de todo lo que aprendí en mi casa el ejemplo de mi mamá y les voy a ilustrar con un ejemplo yo cuando era chiquita los domingos que la nana salía de día libre mi mamá nos mandaba a mis hermanas y a mí a ordenar nuestro cuarto lo cual me parece genial pero después de terminar con nuestro cuarto mi mamá nos decía bueno ahora vayan a hacerle la cama y ordenar el cuarto de sus hermanos y yo dije mis hermanos ¿por qué? no porque ellos son varones y entonces mi mamá es reflejo de la crianza que ella tuvo y por supuesto ella trataba de inculcarnos y educarnos de la misma manera y bueno hay mucha gente contemporánea mía que tal vez siguen esa esa forma de ser pero yo no entonces vuelvo a lo que dije al principio de este programa que uno contrasta lo que uno vio con lo que uno es con lo que uno quiere ser entonces muchas veces salen mis escritos anécdotas de mi infancia cosas que viví con mis padres o con mis hermanos o cosas que me pasa con mis hijos yo soy madre de varones tengo cinco varones entonces no aplica yo no les puedo enseñar a ellos lo mismo que mis padres me enseñaron a mí pero bueno siempre voy a tratar de hacer algo un poco mejor y adecuarme a lo que mis hijos y las circunstancias y los tiempos que vivimos exigen de nosotros como padres ¿no? entonces bueno yo creo que en parte en eso se resume la cuota de éxito que ha tenido Café con Teclas que son vivencias muy genuinas contadas tal como como suceden y son cosas con las que muchas personas se identifican mucha gente a veces yo escribo algo y digo esto solo me pasa a mí pero no mucha gente me dice a mí también y esto y lo otro y es bonito porque uno se da cuenta que la escritura nos facilita conectarnos y aproximarnos a otras personas y mientras tengamos eso nunca vamos a estar verdaderamente solos fantástico Sarita muchas gracias ahora vamos con Tatiana bueno ¿qué te puedo decir? tú leíste mi primera novela ¿sí? donde es una cofradía de mujeres brujas que vienen a buscar un tesoro que se le quedó al pirata Morgan en el siglo XVII es una novela que si bien es cierto va al género ficción histórico habla del empoderamiento de las mujeres yo creo que yo creo que mi mamá era bien a vangar para su época y ella ella fue como que diciendo tú puedes vamos a hacerlo vamos entonces esos escritos están en esos escritos está plasmado como mi mamá me crió puedes tener esta idea pero puedes romper paradigmas y de hecho mi abuela tuvo 11 hijos tuvo 14 se murieron 3 y que también me marcó mucho entonces había si es cierto había como una contradicción en algunos temas y todavía los hay todavía yo me quedo pensando que si escribo esto y lo lee mi mamá o lo lee bueno mi mamá no mucho pero lo lee mis tías o lo lee alguna persona mi abuela que va a pensar pero en el primer libro al final no quiero espoilear pero sale una mujer con 12 niños que va caminando un río eso es un homenaje a mi abuela en la novela entonces porque bueno del pueblo valengo tú sabes tú la leíste y es realmente para mí una marca muy especial una marca serrano que es el apellido materno muy especial que me ha permitido desarrollarlo en mis novelas que me ha permitido abrir esa caja de Pandora y poner a las mujeres en un mundo en donde sí pueden y en donde sí deben y sí se lo merecen ahí está la marca de mi madre bueno yo no sé de las personas que nos están sintonizando yo me estoy poniendo emocional de hecho eso era justo lo que queríamos por este conversatorio sentir una parte muy muy humana esa parte más íntima de alguna manera de ustedes entonces bueno ahora vamos a escuchar a la señora Rosemary adelante la influencia de mi madre ha sido determinante en toda mi obra narrativa pero en lo más importante ha sido en que mi obra pueda llegar a muchas personas yo fui editora autora por 11 años ya tengo 9 años que tengo editor es mucho más descansado pero mi condición primaria con el editor era que el precio fuera accesible mi mamá era una mujer que creía en la igualdad de oportunidades ella no decía distribución de la riqueza igualdad de oportunidades para que tú generaras tu propia riqueza y para mí no hay nada más gratificante que cuando alguien con salario mínimo me dice compré su novela y me gustó esa persona tiene otras prioridades pero el bajo costo hace que la pueda comprar porque yo quiero que la literatura en mi país sea un derecho de todos no un privilegio de los que tienen dinero y esa semilla la sembró mi madre en mí un mundo igual con igualdad de oportunidades y que todos independientemente del ingreso que tengamos podamos ser lectores que lindo de verdad que estos estos mensajes me han conmovido bueno vamos a continuar un poco tal vez cambiando hacia la dirección tal vez de ser mamá y la vida profesional ese equilibrio ¿no? ese equilibrio que a muchas mujeres les puede costar un poco puede ser un poco complicado pero sí conocer esas experiencias que no vemos más allá como de la pantalla o no vemos más allá de la presentación del libro y no necesariamente tal vez ser mamá también puede ser enfocado a cómo a veces lidiamos nuestros temas familiares pero no está ese equilibrio constante que tenemos que ejecutar en nuestra vida profesional vamos a empezar esta vez por Tatiana seguimos con Sarita y volvemos con la señora Rosmeri entonces cómo sería esa parte ese equilibrio entre lo profesional y esa parte de escribir ejecutar nuestra vida profesional Tatiana adelante el micrófono Tatiana no te preocupes yo soy mamá de una adolescente de 16 años que se llama Claudia que es mi orgullo es mi vida que a veces quiero como que yo creo que es normal que todas las mamás en un momento sentimos como que la quiero ahorcar otras veces la amo la adoro es una experiencia increíble cómo pasas de un sentimiento a otro pero al final el amor es más grande que eso mi profesión mi carrera en este momento pues antes yo sí trabajaba en empresas y pues vendí todo para poder dedicarme a estar aquí haciendo el proyecto La Espía de Historias que es el proyecto dueño de los libros y de toda la plataforma educativa y me ha permitido este proyecto hacerlo desde casa y poder estar más con mi hija y la verdad que doy gracias a Dios poder hacerlo de esa manera porque puedo disfrutarla más saber qué está pensando poder tener estas tertulias con ella y ver ese cambio de vida de cómo pasó mi niña a ser una adolescente cómo sus pensamientos cómo su mundo porque ella está en un mundo que es muy diferente al mundo donde yo crecí cómo poder hacer una sinergia con ella que cuesta mucho ojo pero me siento feliz de poder estar así de poder compartir mi vida profesional y también que ella me vea haciéndolo porque es ahí en donde yo siento que puedo dar el mejor mensaje a través del ejemplo a través de que mi mamá todos los días se levanta la veo haciendo conferencias la veo escribiendo la veo leyendo la veo haciendo todo lo que lo que incluye su proyecto y está feliz entonces creo que eso nos ha ayudado muchísimo y sobre todo en estos tiempos tan difíciles de pandemia en donde los adolescentes su vida pues realmente se ha paralizado su vida social y tienen que vivir por medio de la tecnología y del Zoom y de las clases virtuales pero pues sí así comparto yo mi vida profesional entre libros entre almuerzos con ella entre comer dulces pedir McDonald's o pedir comida rápida pero estando aquí con ella y disfrutando eso ha sido una parte muy buena gracias Tatiana Sarita nos contaste que eres madre de cinco varones cuéntanos cómo lidiar con ellos y con tu vida profesional adelante bueno te digo que no es fácil pero es sumamente gratificante yo había renunciado yo antes de casarme trabajaba en la revista ellas y renuncié cuando me me casé para dedicarme a ese nuevo proyecto de vida y bueno después de 18 años de matrimonio desafortunadamente pasé por un divorcio y por esas vueltas de la vida me ofrecieron trabajo en el ellas justo cuando estaba pasando por esa coyuntura y cuando le conté a mis hijos que iba a comenzar a trabajar mi hijo mayor que en ese entonces tenía 14, 15 años me dice que eso es lo único que me faltaba primero mis padres se divorcian y ahora mi mamá va a trabajar y yo sé que para un hijo para un adolescente no es fácil todos esos cambios sentir que el eje donde gira su mundo se mueva de esa manera pero mira que ya han pasado 6, 7 años y yo sé que como dijo Tatiana hace un rato el ejemplo que le damos a nuestros hijos es lo mejor que le podemos dar porque una cosa es decirle deberías hacer esto deberías hacer esto y otra muy diferente es marcarles el camino marchando adelante de ellos que ellos vean yo me preocupo mucho porque yo soy mamá de varones digo todas las mamás nos preocupamos por nuestros hijos independientemente si son varones o niñas pero yo siendo mamá de 5 varones quiero que ellos marchen bien que tengan un buen ejemplo de lo que es un ambiente familiar el orden la estructura en una casa y me da tranquilidad digo al final uno como padre hace su mejor esfuerzo y bueno confiados en que Dios ponga buenos resultados pero que ellos vean que una mujer puede manejar un hogar atender el esposo los hijos cocinar hacer el súper la frutería la lavandería todo y a la vez equilibrar su trabajo y buscar su perfeccionamiento como profesional porque al final Patricia los hijos crecen se casan hacen su vida y uno que les queda yo no estoy minimizando todo es importante y yo creo quiero volver sobre algo que dije antes que mi mamá fue mi primer ejemplo lo que es ser una mujer empoderada pero lo que yo aprendí de ella es que el grueso de nuestro esfuerzo debe ir dirigido hacia el hogar y eso es muy válido en el caso de ella en el caso mío yo digo que es prioridad pero uno tiene que tratar de cultivar todas las facetas de su vida porque no nos podemos encasillar en nuestro rol de esposa mamá hija hermana son roles muy importantes pero tenemos que cultivar quién quién soy yo qué me hace feliz qué me llena qué es eso que estoy dejando en el mundo aparte de criar hijos que sean buenos ciudadanos buenas personas algo tangible que sea un legado nuestro y por eso escribir un libro es algo tan excepcional yo digo un hijo un libro es algo más de uno que un hijo un hijo uno lo comparte con otra persona pero el libro es algo que nace de lo más profundo de tu ser de tus sentimientos de tus pensamientos de tu vivencia de todo y eso es algo que es propio y no se comparte con nadie así que bueno eso es lo que tengo que decir en eso qué intimo muchas gracias Sarita señora Rosnery bueno yo la vida familiar yo no tengo hijos la vida familiar y la vida profesional como escritora la he logrado fusionar yo trabajé con mi hermano Raúl por 25 años el primer día que entré a trabajar le dije te voy a trabajar 25 años me voy a retirar joven para dedicarme a la literatura nadie cree en un proyecto tan a largo plazo cuando se llega el momento él me dice estás ganando más dinero que nunca cómo vas a hacer esto la literatura no da para nada ni para un plato de sopa así me dijo yo le dije bueno pero es que llegó el momento de cumplir mi sueño yo no quiero ser la más rica del cementerio se lo dije así mismo me retiro con el personal ya entrenado para que llevara el negocio yo era mercadeo también y qué pasa que cuando yo me decido a formarme una grave enfermedad se atraviesa yo tomé yo tomé una tregua pero jamás pensé en desistir tuve años buscando un diagnóstico más de 50 años hasta que me encontré con el doctor Cachafeiro que da con el diagnóstico pero en esos procesos de recaída recuperación yo seguí escribiendo porque yo decía nadie me va a limitar hubo un tiempo que tuve seis meses en cama pero yo nunca nunca desistí y recibí el apoyo de toda mi familia mi hermano Raúl me publicó mi primer libro para que yo no gastara porque eso iba a ser una pérdida total y absoluta a los tres años yo pude llamarlo para decirle estoy ganando más de lo que tú me pagabas que él me pagaba muy bien esa fue mi gran satisfacción mi realización se puede vivir de la literatura y aquí se decía que no que no se podía vivir de la literatura mi hermano Juan Carlos me promueve dice que soy la mejor escritora de Panamá si uno no es la mejor escritora de un hermano por favor entonces los demás decían ¿cómo se atreve a decir eso? digo para él lo soy entonces la familia mi hermana Melliza mi hermano Solvi todos todos promueven mi literatura y se sienten muy orgullosos que a pesar de mi problema de salud tan grave yo pude sobreponerme y llegar realizarme y cumplir con esa misión que yo tenía que no solo era la de la escritura sino promover la lectura que ya tengo 15 años de siembra de lectores y se lo ofrezco a Tatiana la página y a Sarita para promover tengo un círculo virtual con 6.000 participantes 4.200 activos y sirve de plataforma para promocionar los libros así que se lo ofrezco a ustedes así que yo he sabido fusionar esa vida mis sobrinos todo sale a los 3 días de yo a escribir mi libro mi sobrino llegó Rodolfo con una tarjeta que decía Rosemary Tapia escritora porque uno tiene que creérselo si tú no te lo crees no te lo van a creer los lectores gracias wow que impresionante yo admito que quedé con la boca abierta con esas experiencias pero que es fantástico de verdad es muy digno de admirar a Rosemary no de las 3 por supuesto esas experiencias que íntimo y que interesante así que bueno continuando la conversación me gustaría ahora apuntar un poquito más a ese rol de mamá puede ser de alguna manera en esta ocasión vamos a hablar un poquito más de cómo tal vez no siendo madre biológica pero sí termina siendo madre de otros lectores madre no sé si de sobrinos de estudiantes de diferentes personas como que se juega al ser escritora se juega un poquito con esa parte de sembrar lectores sembrar nuevos lectores impulsarlos a la lectura y se dice en Panamá que yo en lo personal nunca he estado de acuerdo con dicho mito que yo lo denomino así un mito que en Panamá supuestamente no se lee yo sé que la señora Rosemary tendrá mucho que decir al respecto pero vamos a empezar justo por ahí cómo es esa parte de ser no madre biológica pero ser una madre que siembra lectores adelante señora Rosemary mira yo con el programa siembra de lectores ellos desde que inician tienen un compromiso conseguir por lo menos un lector en su casa yo tengo un chico que consiguió 19 lectores yo tengo una señora en una multifamiliar y ella consiguió 60 lectores y como no alcanzaban los libros porque siembra lectores tiene un banco de libros y van pasando de uno a otro hacían lecturas colectivas entonces mira hay un niño que yo quiero mandarle un saludo porque él no se pierde nada mío de Arraijá de la escuela San José de Bernardino quinto grado Gustavo Bellojín él no se pierde un conversatorio cuando él está hablando dice que yo la quiero pero es una cosa un amor tan grande y yo me siento cada vez que yo recupero un niño que estaba chateando y que toma un libro que yo soy la madre de ese niño que lo que lo conduce al mundo maravilloso de la lectura yo tengo un libro que le hice un sobrino cuando tenía 5 años Raulito me dice ¿qué quieres de regalo del niño? dice tú no eres escritora a mí un libro donde yo sea el artista pero no me cambies el nombre porque si no mis amiguitos no me van a creer mi libro maravilloso de travesía mágica miren y ese es para adultos también porque rescata el niño interior que todos llevamos dentro si en los momentos de tristeza les damos las riendas de nuestra vida a ese niño interior les aseguro que recuperamos la felicidad porque los niños viven el aquí y el ahora los niños tú los regañas lloran se secan sus ojitos y siguen jugando porque tienen esa capacidad entonces muchas veces tenemos que recuperar esa capacidad de ese niño interior para retomar nuestra vida con entusiasmo con alegría y hacer de nuestra vida una aventura como la hago yo para Raulito en travesías mágicas así es que un saludo a todos mis niños yo le digo mis niños una vez un señor le digo que esa no es tu escritora es la escritora tu mamá o tu papá o tu hermana la escritora no es mi escritora yo le digo y se equivoca yo soy su escritora y él es mi niño y el niño llegó y me abrazó siete años el niño ya lector que emocionante me gustaría ahora seguir con Sarita adelante bueno la verdad que estoy sin palabras qué bonito lo que dijo la señora Rosemary muy lindo yo coincido con algo que dijo hace un rato atrás que para ser un buen escritor hay que ser un buen lector y el que no le gusta leer es porque no ha encontrado un libro para él si uno busca va a encontrar tanto material y tantas cosas que hay para leer yo cuando era chiquita yo me acuerdo que mandaban la lista de útiles de la escuela y los libros y las cosas cuando llegó el primer día de clase y ella me había leído todo Julio Verne y Charles Dickens y todos todos los libros me los Luis May Alcott todos los libros y la gente se reía de mí que eres una nerd y que bueno no me importa me gusta leer y es algo que he cultivado siempre mis hijos es un esfuerzo como dijo también Rosemary hay que estar atrás de ellos hay que impulsarlos llevarlos y bueno tengo algunos que leen más que otros pero bueno hay que seguir los arriandos en esa dirección pero es una forma muy positiva de darle rienda a la imaginación ocupar nuestro tiempo no hay algo que uno lea que no nos aporte algo yo estoy en un club de lectura que se llama las bookies entré hace un año y digo que gracias a eso en esta cuarentena el otro día saqué los libros que he leído de marzo acá eran 23 y bueno desde ese día que los conté hasta ahora me leí uno y me estoy leyendo otro y he redescubierto porque toda la vida me ha gustado leer pero uno se ocupa con otras cosas se enreda y la casa y el trabajo y uno lo deja a un costado pero no hay que tener la disciplina sacar parte de la rutina así como sacamos tiempo para nuestro aseo personal para comer para atender sacar el tiempo para leer y entonces lo que te voy a decir es que en el club de lectura a veces ponen libros y dicen no que ese libro es un libro medio sonso pero creo que hasta ahora no hay un libro del que no he aprendido algo he aprendido de las mujeres en Corea de la isla de Jeju que buscaban las perlas he aprendido del artista de Hena que vivía en India uno se traslada a tantos destinos diferentes aprende tantas culturas se ponen los zapatos de tantos personajes maravillosos y el libro que de verdad sea que no has aprendido nada bueno aprendiste cómo no escribir o qué evitar pues pero leer es la forma más rápida y barata de viajar y trasladarnos a lugares maravillosos yo recuerdo contigo Sarita leer nos brinda muchísimas oportunidades sobre todo viajar a cualquier parte Tatiana me gustaría ahora escucharte a ti adelante sabes que cuando escribes un libro cuando ese libro está en las librerías y gente que ni siquiera te conoce lee lo que tú escribiste es como desnudar el alma es crear un lazo aunque tú no sepas quién está leyendo el tema de en este momento es que las redes sociales te acercan mucho también a tus lectores porque vas haciendo una comunidad que es como la comunidad que yo he ido construyendo en mis redes sociales y estas esta comunidad que ha leído mi libro sabes hay una familiaridad entre ellos y entre y conmigo que realmente yo siento que los conozco desde hace siglos ellos dicen que cuando ellos leen ellos escuchan o sea en su mente ellos están escuchando mi voz como si yo estuviera narrando la novela entonces hemos creado un lazo en donde me preguntan en donde conversamos sobre la novela y sobre mil otros temas de historia porque si hay algo que yo leo todos los días y que tengo que estudiar todos los días es historia para poder escribir entonces eso me me gusta muchísimo porque es un lazo de hermandad es un lazo de madre a hijo o de hijo a madre porque algunas veces yo soy la madre algunas veces soy la hija de ellos no sé es maravilloso es maravilloso conectar a través de una historia en donde me preguntan oye pero por qué pasó esto oye y cómo así pero eso existe de verdad entonces yo me siento halagada maravillada de poder conocer a través de mis letras a tantas personas de poder llegarles no solamente en Panamá porque las redes sociales te acercan también a que otro público pueda leer lo que tú estás escribiendo entonces eso para mí es maravilloso de verdad que sí y yo adoro a mi comunidad a mis lectores y bueno cada día leyendo como dice Sarita y como dice Rosa María cada día leyendo más y leyendo para poder dar ese contenido de calidad encantador ahora me gustaría hacer una pregunta y para que más bien ustedes les dejen un consejo a todas las personas que nos están sintonizando desde Facebook y desde YouTube además de escucharlas me gustaría que les diera un consejo a los que nos sintonizan sobre todo a los padres madres que a veces se preguntan cómo hago que mi hijo lea yo como promotora de lectura me encuentro muchas veces eso en mi caso yo lo que puedo es dar consejos de los que he aplicado con mis sobrinas pero me gustaría que más sobre todo ustedes que lo han vivido en carne propia que les recomendaran a esos padres y madres que quieren que sus hijos lean que no les gustan los libros en lo absoluto y que es una pregunta recurrente todo el tiempo aparece esta idea ¿no? ¿qué consejo les daría? vamos a empezar con la señora Rosme mira primero que nada un hábito se forma en 21 días yo les recomiendo a los padres que el niño o el joven escoja el libro que más le llame la atención y ustedes van a buscar una hora del día 20 minutos que no es mucho ese niño va a leer a la misma hora todos los días por 3 semanas yo he hecho muchos lectores así que me han dicho se los he dicho en la feria y a la feria siguiente me dicen escritora yo he leído 30 libros yo no solo leo los libros del colegio mi papá como me mantengo en casa tranquilo me compra los libros que yo quiero leer y he hecho lectores de esa manera ponerlos a leer 20 minutos ah no quiere entonces no juegas no juegas con el celular no juegas con la televisión tienes que leer una vez que tienen esos 21 días no pueden pasarse un solo día sin leer pero tienen que ser con un libro atractivo para ellos por favor no los pongan con un plomo no sé lo que los jóvenes dicen plomo son mamotretos así que para llegar al al asunto del libro tienes que leerte 300 páginas eso no lo lee nadie busquen un libro ágil miren una vez un chico me dijo a mí de 11 años me dice escritora hágame una novela de miedo digo no puedo dice cómo no va a poder si es mi escritora favorita y yo digo no puede ser cómo hago la novela de miedo yo llegué tan pensando en el terror en la que cuando abro la puerta siento un murmullo abro ya hay un espejo ya yo veo como una bruja que salía del espejo y un murmullo y yo fui me arropé de pie a cabeza cuando me levanté que pasó el miedo abrí la computadora y puse el murmullo de la sombra la novela preferida de los jóvenes el joven le da pereza leer que comience comienza pero que no sea de noche porque después no puede dormir qué divertido ahora me gustaría seguir con Sarita qué consejo les darías de sus padres bueno yo no sé pero me voy a copiar el consejo de Rosemary lo voy a poner en práctica desde hoy pero aparte de eso yo creo que hay que facilitarle los libros a nuestros hijos es muy fácil decirles lean 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 pero si los libros son artefactos que no están al alcance de sus manos no ven libros en la casa yo en mi casa hay libros por todas partes en la sala en mi cuarto en el estudio en el cuarto de los niños para que estén habituados a ver los libros me ven mucho leyendo a mí también y a veces mis hijos menores de 10 años me dicen que mami cómo puedes leer tanto qué aburrido le digo no aburrido nada ven siéntate conmigo y te voy a contar un poquito de lo que estoy leyendo y si les engancha un poquito la atención este no me lee mucho pero con mis hijos mayores tengo uno que a veces viene aquí a mi librero mami y recomiéndame qué libro es bueno entonces creo que a través del ejemplo es la mejor manera de enseñarles algo eso y también bueno instándolos a que lo hagan como dijo Rosemary de verdad voy a poner en práctica los 21 días para ver en 21 días te cuento para ver cómo nos fue pero eso y hacerles fácil yo me acuerdo cuando han habido ferias de libro no solo el de Capali sino incluso en la escuela de mis hijos yo siempre sacaba el tiempo para ir a la feria de libro para darle la importancia para que vean que es algo que de verdad no es como que ok lee pero si ellos ven que uno de verdad lo valora y no lo dice por decirlo es mucho más fácil que hagan caso así que los llevo a la feria de libro iba a la escuela escogía los libros con ellos así nos leímos el principito y bueno otros libros más y bueno así que adicionales lo que dijo Rosemary yo creo que es eso tener libros disponibles en la casa y que vean que uno uno mismo lo disfruta y que no es que uno lo dice para que ellos hagan lo que uno no hace gracias Sarita Tatiana ¿hay algo que quieras agregar al consejo? yo pienso que cuando tratamos los niños por ejemplo en las escuelas si hay libros que hay que leer evidentemente forman parte de un plan pero también hay que dejar que ellos escojan que quieren leer que escojan que el libro les llegue que les digan ok vamos a leer estas novelas pero en el año ustedes tienen que leer dos libros por ejemplo que ustedes quieran de lo que ustedes quieran porque ¿qué pasa? si a mí me gusta leer historia yo sé como una adulta que yo tengo que leer otras cosas pero ese niño por ejemplo le gusta leer de época o le gusta leer de magia o le gusta leer entonces hay que permitir que los niños escojan el género y que los adolescentes tengan esa iniciativa de ir ok yo voy a ir a la librería voy a escoger un libro que yo quiera el que yo quiera leer y hacer un trabajo de ese libro que el libro te escoge muchas veces tú no escoges el libro el libro te escoge a ti entonces te encuentra hay que permitirles que ellos se encuentren con su gusto con el color que les llama la atención con las letras que les llama la atención y que fluyan y que lean ese libro y que las escuelas lo hagan así porque ya bastante con los libros de texto que muchas veces son tediosos yo te lo digo porque los libros de texto de historia que te tienes que aprender la fecha olvidan una buena que para aprenderse una fecha y para aprenderse un nombre tiene que haber una buena narración alrededor para interesar al lector la edad que sea entonces esos niños y esos jóvenes tienen que ir a su encuentro con la literatura pero vaya usted y busque el libro que usted quiera eso es lo que yo haría eso es lo que trato de hacer en mi casa no te creas que es fácil estoy con Sarita voy a hacer lo que está diciendo Rosemary hasta estoy pensando que será que hago un grupo de lectura aquí entre nosotras porque no es fácil a las generaciones más por tantas pantallas que ellos tienen tienen la pantalla de la tablet tienen la pantalla de la computadora tienen la pantalla del celular algunos no ven mi televisión pero también tienen la pantalla de la televisión hay mucha competencia de información entonces creo que tiene que haber algo de disciplina sí y también tiene que haber algo que ellos les nazca por ir a buscar ese libro que ellos decidan leer yo quiero agregar algo Patricio adelante no se preocupen queremos escucharla yo tengo todas las semanas el libro de la semana yo hago un video y yo le digo a los jóvenes el libro que leen hagan un video casero ustedes dice uno yo no me atrevo a publicarlo porque no está a la altura del estudio digo pero si no tienes que estar a la altura coméntalo en tus propias palabras cuando tú te veas aunque sea para verlo con tu familia y vayan anotando el libro yo me estoy acelerando en la lectura porque yo lo mínimo que leo son 150 libros al año yo hubo un año en que tuve en reposo y leí 200 libros porque yo estoy entrenada como lector experta dicen lecturas rápidas no es lector experto que tiene la capacidad de leer por bloque con excelente comprensión pero vayan anotando las lecturas eso los motiva tú dices este año leí 20 libros pero el otro año leí 40 y así van y por qué no ustedes que son escritoras bellas que pueden salir en un video hermosa comenten el libro y yo la publiquenlo en siembra de lectores y en sus páginas que esa está abierta para todos los lectores y para todos los escritores qué linda señora Rosemary qué sinergia está qué bonito tenerlas aquí y con y la señora Rosemary ofreciendo su plataforma me gustaría bueno ya vamos finalizando porque ya van 53 minutos de conversación fuimos bastante puntuales y para ya no más robar el tiempo quisiera que ustedes se despidieran un último mensaje y también nos gustaría saber un poquito de esos próximos proyectos que tienen como escritoras siempre sé que siempre tienen algo que compartir así que no sé empezamos con la señora Rosemary bueno yo antes de nada desearles a las madres un día muy feliz ya los hijos regálenle el libro a sus madres es un regalo que jamás van a devolver ni van a decir no le quedó entonces y también decirles que es importante la lectura como herramienta de aprendizaje constante no crean que la lectura es nada más entretenimiento con la lectura aprendes con la lectura te formas en valores entonces abracen la lectura y ustedes van a ver cómo la vida cambia porque la diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura busquen en la comunidad las personas que han logrado el éxito son lectores gracias muchas gracias qué mensaje tan importante señora Rosemary Sarita bueno igualmente que pasen todas las madres un lindo día mañana aunque sea a la distancia aunque sea por Zoom y guardando distanciamiento social y bueno quiero invitar a todos también que si tienen ese deseo de escribir háganlo mucha gente está esperando que le llegue la inspiración o que le salgan las ideas así como un deportista entrena todos los días así como un músico practica el que quiere o aspira a ser escritor se tiene que sentar a escribir que saque 10 o 15 minutos uy perdón que me estaba entrando una llamada disculpen así como sacan el tiempo para eso hay que sentarse a escribir y todo a veces uno tiene tantas ideas en esta cuarentena he estado coqueteando por lo menos con tres proyectos diferentes que quiero tener listos para la feria del libro el otro año mi libro café con teclas lo presenté este mi sueño el año pasado era presentarlo en la feria de este año no me puedo quejar porque mi sueño se cumplió no como quería no fue una feria presencial fue por Zoom pero bueno así es la vida hay que adaptarse a las situaciones y a las cosas como vienen pero dije bueno el otro año va a ser el año que va a ser como quiero quiera Dios que la situación se normalice de aquí a allá y que está pesademia desaparezca y que reanudemos la vida como la conocíamos un poco mejor si se puede y bueno si quisiera publicar de aquí cuando sale la feria la feria libro mi siguiente libro así que bueno estén atentos vamos a estar esperando Sarita bueno Tatiana un último mensaje y un proyecto bueno feliz día a todas esas madrecitas lindas cuídense ya yo pasé por el COVID de verdad hay que hacer un sacrificio este año cuiden a sus madres a sus abuelas a su familia no se reúnan por favor porque este mensaje es de una persona que ya le dio COVID y hay que cuidarse estoy escribiendo la tercera novela gracias a Dios ya voy avanzando siento que y quiero y deseo y le pido a Dios que me ayude a terminarla antes de la próxima feria del libro para poder presentarla así que estoy muy metida con toda mi energía escribiendo sobre la espía del tiempo fantástico muchas gracias antes de finalizar este zoom y antes pues terminar de irnos quiero comentarles a todos los que nos sintonizan que vamos a tener dos regalos especiales que lo vamos a poder ganar a través de nuestras redes sociales vamos a estar regalando dos libros para todos los que nos acompañaron en esta sintonía el libro Yo Misma de Ángeles Mastreta y el libro Chiquitina de Antonio Orlando Rodríguez esto los van a ganar si realizan la siguiente actividad vayan al último post puede ser en este video en Facebook o este video en Youtube y tienen que mencionar un libro de cada escritora Naciona Rosmerich tiene muchos libros Tatiana tiene un título y Sarita tiene uno si los conocen escriban los nombres de dos libros bueno sí dos libros y tienen que escribir los tres entonces los primeros que comenten correctamente vamos a poder ganar estos libros que reservamos para esta actividad bueno vamos a estar nosotros desde acá la cámara pendiente a sus respuestas y bueno con eso ya finalizamos muchas gracias a las tres de mi parte y de la parte de la cámara libro les deseamos mucho éxito en sus letras que sigan escribiendo un montón y por supuesto siempre los vamos a estar esperando en la feria de libro con esto vamos finalizando la transmisión muchas gracias a todos los que sintonizan Feliz Dada de las Madres y hasta luego gracias hasta luego gracias gracias por la invitación bye bye ¡Gracias!